Después no lo ves, eh, pero... Voy a pisar acá. Ven el talón y voy a pisar. No, 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 no. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. ¿Cómo lo veo? Voy a lo tanto a todos ahora, eh. ¿Qué, bueno, por eso? ¡Gracias! 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 ¡Sí, señor! ¡Vamos, loco! ¡Vamos, loco! ¡Vamos, Mariano! ¡Vamos! ¡Vamos, Mariano! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Mariano! ¡Vale, Mariano! ¡Vale, Mariano! ¡Vale, Mariano! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!